Y avanzamos con el desarrollo de estas y otras noticias. A partir del próximo primero de mayo se levantará la medida del uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados en Colombia y se prorroga hasta el mes de junio la emergencia sanitaria. Para ampliar la información volvemos con Carmen Alicia Sarmiento Mora. Carmen, bueno pues cuéntenos qué detalles se deben tener en cuenta en estas nuevas disposiciones, qué dice el gobierno nacional y cómo se encuentra Cali. Pues Lusangeli, se supone que para levantar la medida del uso del tapabocas obligatorio y en espacios cerrados, a partir del próximo primero de mayo las ciudades deben tener más del 70% de vacunación en primeras dosis y el 40% en las dosis de refuerzo. Nosotros nos encontramos en el puesto de vacunación del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Se supone que hoy 25 de abril debía estar atendiendo entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde. Sin embargo, está cerrado a pesar de los anuncios que ha hecho la Secretaría de Salud, en el sentido de que son seis días los que restan, digamos, para que Cali pueda llegar a esa meta del 40% en las segundas dosis. Hay que señalar que tras este anuncio del gobierno nacional hay algunas recomendaciones para no excederse, digamos, no llegar a volver a tener picos de contagio con el no uso del tapabocas. Así que miremos cómo está esa situación, cuáles son esas recomendaciones. Para algunos caleños, el anuncio de retirar el tapabocas a partir del primero de mayo ha generado duda e incertidumbre. Me parece que es como darle un poquito más de tiempo a las personas. Yo creo que ya es hora, lo han quitado en muchas partes del mundo, yo creo que ya es hora que, además, mucha gente ya no lo usa. Es un virus que todavía está ahí y los que desabordadamente no han echado a vacunar pueden complicar la situación. Para los médicos, complementar los esquemas de vacunación y continuar con los protocolos de bioseguridad son acciones claves para disminuir los riesgos. Por esto, cobra mayor importancia el uso de las vacunas y mantener su población vacunada para que hayan menos desenlaces fatales o pacientes críticos en relación a la enfermedad. Pero esta medida no aplica para todo el país. En los municipios que hayan llegado al 70% de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40% de dosis de refuerzo. Actualmente, Cali aún no llega al 40% de las dosis de refuerzo en sus habitantes. Es por ello que se han trazado un reto para cumplir con la meta antes del primero de mayo. Cali aún no llega al 40% de las dosis de refuerzo en sus habitantes.